Bienvenidos a mi canal de Luzerdos Y hoy estamos en un nuevo video que estamos aquí En una review de un nuevo texture pack Que se llama Multipixel Y es un texture pack bastante conocido Vale, junto a Bare Bones Y es que estos dos texture packs Básicamente se usan Para jugar survival y para mi Este es el mejor, vale, este Este texture pack es el que yo usé en mi skyblock técnico Que por cierto, nunca terminé Y pues nada De hecho aún lo tengo El skyblock técnico Pero hace como año y medio que no juego Yo que sé, a lo mejor algún día retomo esa serie Lo dudo, en fin, no hemos venido a eso Lo importante es que está hecho para survival Vale, y pues Ya sabéis que recientemente traje uno Hecho para PvP, pues hoy os traigo Uno hecho para survival Entonces, básicamente Las herramientas de PvP estamos viendo que Pues son un poquito meh Vale, son un poquito típicas El hecho de abrir el chat Vale, el hecho de abrir el chat sigue siendo lo mismo Tema bloques La cobblestone se ve bastante limpia Las lianas y tal Bastante normales Es todo bastante más Faithful, ¿no? Se ve todo un poquito más realista Pero tampoco demasiado Vale, el puntero Como estamos viendo Sigue siendo el mismo Vamos a ir a ver el tema colores Ya sé que hay muchos otros bloques Pero bueno, ya os iréis fijando Entonces vamos a ir al tema colores Vale, que sería este apartado Donde podemos ver también el cielo Que el cielo, pues Y las nubes Pues bueno Es un poquito Bastante simples La hierba se ve así Vale, o la oeja Entonces Básicamente Tema arco Si me permite cogerlo Pues básicamente es un poquito Lo de siempre Vale Se ve bastante normalito el arco Por otra parte El tótem se ve bastante normal La enderpearl también Es todo bastante Simplemente más realista Vale, no hay ningún cambio Así drástico Como estamos viendo El tema comida También está modificada El tema armaduras También está modificada La espada es bastante más larga De la normal Luego vamos a echar una partidita Una partidita en PvP Para verlo También vamos a ir a un survival Para identificar un poquito más Cómo se ve este Este texture pack En los biomas naturales Tal y cual Tal cual Tal cual Como si fuésemos a jugar survival También como estamos viendo El tema colores Se ve bastante simple Va a ser realista de lo normal Pero bueno Tampoco nada Nada fuera de lo común Y si nos Si me lo permitís Vamos a ir también A lo que vendría a ser Este apartador Que no he ido nunca Pero bueno Vale Tema concreto Se ve bastante normal Tema pociones Y colores de pociones También se ve Bastante típico La mesa de pociones Tiene bastantes más detalles Los hornos Tienen muchísimos más detalles Los cofres también Tienen más detalles Vale En general La gran mayoría de cosas También están muy bien decoradas Y Y sin más Sin más La verdad Este texture pack Está muy 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 bien hecho Yo siempre lo he usado Para tema Para tema De lo que vendría a ser Survival Y la verdad Es que no me arrepiento Tema Minerales Se ven bastante limpios Vale Me gusta mucho Como se ve el hierro Me gusta mucho Como se ve la redstone El diamante Vale Están bastante Bastante Clinardos Y la verdad Es que si lo que te gusta A ti es la construcción Y tal Y quieres un texture Para que tampoco Modifique demasiado Lo que vendría a ser El minecraft normal Pues este es sin duda Sin duda El tuyo El cuarzo Sigue siendo más de lo mismo Y el end Me gustaría enseñaroslo Pero no sé muy bien Donde está Así que voy a tener que romper Esta parte Y vamos a entrar aquí A las malas Y las partes del end Pues también Se ven bastante normalitas No sé si por aquí Habrán puesto un shulker No lo han puesto Pero se ve bastante normalito El end Tampoco tiene nada Fuera de lo común Y pues sin más Sin más Vamos a ir a ver Este texture pack En un survival Gente Y pues nada Queríamos ver un mundo Y aquí os traigo uno La verdad Como estáis viendo Simplemente La gran mayoría de cambios Ni se notan De lo poco que cambia Este texture pack Pero lo poco que cambia Pues lo mejor Absolutamente todo ¿Vale? Así que voy a intentar ver Si encuentro algún Algo de desierto ¿Vale? Como estamos viendo El desierto Pues siempre que nos acercamos Se ven realmente Los cambios ¿No? El mar Pues también estamos viendo Que tiene ligeros cambios Ligeras modificaciones Que tampoco es que Destaquen demasiado Pero le dan Su propio toque personal A este texture pack Como vemos La jungla se ve preciosa Pero lo que yo quería ver Era también Como se ve Entrar en las cuevas Como se siente Y la verdad Bueno Es que además Con las lianas y todo Se ve brutal Las cuevas ¿Vale? Me gustaría ver también Como se ven los enemigos Estilo creepers y tal A ver Y como se siente El matarlos No creo que sea nada Fuera de lo normal Pero bien Los creepers se ven Bastante normalitos Y las entidades Quiero decir Las partículas Si que se ven Bastante más limpias Vamos a coger un zombie Un zombie por favor ¿Vale? Y Lo voy a poner aquí Se ve muy Muy limpio El golpear La verdad Me gustaría probarlo En pregolpe Porque me gusta mucho La sensación que te da El golpear enemigos Como vemos Las texturas estas Se ven preciosas Debajo del agua Por si alguien lo dudaba Todavía Esto Esto es para hacer una foto Literalmente Para hacer así Y hacer una puta foto Si señor Me la llevo para casa Se ven preciosas Las texturas Vamos a ir al nether Pues así es como se ve el nether La verdad es que Se ve bastante limpio Los ghasts están bastante Bastante bonitos La verdad La verdad es que por aquí Andar pues debe ser algo Bastante normal Bastante normal Vemos que están cambiados Absolutamente todos los bloques Incluidos los Los de la 1.16 Y la 1.17 ¡Eh! No te suicides Se acaba de tirar ¿Qué haces? Bueno Se ve bastante normal el nether La verdad no tiene mucho Mucho cambio Repito Se ve muy muy limpio Y golpear, ¿eh? Vamos a ir al nether Ahora Y este es el nether El nether También tiene sus cambios La verdad como he dicho Como llevo diciendo Todo el rato Es bastante smooth ¿Vale? La muerte del dragón ¿Cómo se iba a ver? A ver La muerte del dragón Es la típica La normal La verdad no noto Ningún tipo de cambio Y perfecto Perfecto Muy suave Muy suave La animación De la explosión Y pues sin más Voy a probar esto Este texture El pack en PvP Que es lo que más me apetece Todos los bloques Están bastante cambiados Vamos a ir a PvP ¿Qué tal? La verdad no tengo mucha fe Pero... Pero... Madre mía Muy bien Pues oficio de la partida Vamos a darle Vamos a darle, gente Vale A ver Se ve todo bastante smooth Eso me gusta El arco típico De acuerdo La comida también se ve bastante normal Muy bien Así por aquí Los ítems es increíble El cariño Y cuidado que lo han metido A cada uno de los ítems, ¿eh? En plan Todos tienen su propia textura Todo está cambiado En plan Aunque sea muy poco Pero está ese cambio ¿Sabes? En plan El cristal se ve precioso Por cierto Así transparente Me gusta muchísimo Vale Vamos a ir por aquí Pim, pim Bueno, ya está golpeando Vamos a ver Qué tal se siente el golpear Se siente A ver Buah Vale Me gusta Me gusta Me gusta Cuando metes crítico Es muy satisfactorio Cuando metes un crítico Es muy satisfactorio Vale Eso es algo Es un punto muy bueno Evidentemente No se No se nota tan satisfactorio Como el Texture Que provee hace unos días Buah ¿Este tío Tiene Tiene hacks o No sé Tiene hacks o No, pero Madre mía Vale Me parece que mi compañero Es bueno Porque si no me hubiese matado Ahí mismo De hecho se está quedando Con toda luz Ropera Vale Vale Esto que me llevo Pip, pip, pip A ver Venga Vamos a comer esto Por aquí Vale No tengo ni casco Maravilloso Soy buenísimo Luteando Voy a seguir a mi compañero Bueno No sé Si va para el centro Me gusta ese Es muy smooth Me encanta En plan Me encanta Me encanta Para jugar PvP No lo recomiendo Recomiendo otros Que haya subido en el canal Pero Como he dicho anteriormente Pero de verdad Que este Me gusta mucho Para su rival ¿Eh? Gordo Sigue corriendo El chaval este Cada vez lo tengo más cerca Así que Bueno Muy buena Cuidado en tres enemigos Let's go Vale Subimos directamente Repito No tengo casco Quizá llevo toda la partida Y en los 100 Sí Lamentable Ahí están Ahí hay dos enemigos Bueno Pues solo hay uno Porque el otro Se ha caído al vacío Maravilloso Vamos a ir a por él Está aquí con una trampa Creo Vale Le metemos algo de presión Me ha intentado tirar con los huevos Bastante bien jugado Oye ¿Por qué no lo doy? Vale Casi me caigo Maravilloso Maravilloso Vamos a por él Me fío Es que como no me sé el mapa No sé dónde hay caídas fáciles Y dónde no Vale Estoy muerto Let's go gente Let's go Pues nada Voy a dejar la review De este texture pack por aquí Espero que el resultado Si es así Dejad un buen me gusta Y nos vemos En la próxima gente Chao Chao